La oveja perdida. Una historia que contó Jesús. Él es Diego. Diego es un pastor de ovejas que cuida de un gran rebaño. A una de sus ovejas la llamó Clara. Clara era una oveja curiosa. Un día, Diego estaba cuidando sus ovejas tal como lo hacía cada mañana. Las ovejas debían tomar agua fresca. Pero ese día pareció algo andar mal. Clara se había perdido. Diego comenzó a buscar por todos lados. Las demás ovejas no tenían ni idea a dónde podría haber ido ella. Así que Diego decidió dejar sus otras ovejas para empezar a buscar a Clara. Él les preguntó a todos en las calles si habían visto a Clara. Algunas personas conocían a Clara, así que se unieron a la búsqueda de la oveja perdida. Luego de un largo rato de buscar, Diego finalmente encontró a Clara. Él estaba feliz de tener a Clara nuevamente junto a él. Así que la cargó sobre sus hombros y se la llevó nuevamente a casa. Jesús le contó esta historia a sus oyentes para mostrarles cuánto se alegra a Dios cuando uno de los suyos regresa a él. Él es capaz de dejar a muchas ovejas que hoy están a salvo solo para buscar a esa única oveja que está perdida. Para traerla de nuevo a casa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!